El señor Iglesias tiene cuentas en un paraíso fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lecciones ni una. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me dejas terminar? ¿Cómo es eso de que el señor Iglesias tiene cuentas en un paraíso fiscal? Vamos a dejarla de arrocar y luego voy contigo, Karina. Pero puedo terminar, puedo. Y es un documento de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se ordena una transferencia de 272.000 dólares a Pablo Iglesias Turrión en un banco radicado en las Islas Granadinas, que está considerado un paraíso fiscal por todos los países del mundo, ¿no? Pero lo que tienes que demostrar es que ese papel que tú has dado, ese papel que tú has dado, que tiene las líneas puestas así como con cartabón malo, ¿sabes? Es un documento original y no lo es. ¿Estás diciendo que yo lo he falsificado? No. Pues eso te va a costar una querellita. No, no, yo digo... Te va a costar una querellita. No, a mí también, ¿eh? Te voy a decir que yo he decidido falsificar. Una querellita te va a costar, Ana. Yo he dicho lo que dice. Sí, sí, eso te va a costar una querellita, hombre. Sí, sí, eso te va a costar una querellita, hombre. Sí, sí, como monago, igual. Si me acusas de falsificar un documento, al tribunal. Yo me estaba remitiendo la nota. Al tribunal. Me estaba remitiendo. A dar cuenta. Me dejas hablar. A dar cuenta. A ver, Eduardo, tiene que acabar. ¡Trac, traca! ¡Trac, traca! ¡Trac, traca!